yo lo que volví buenos días yo les bendiga estoy preparando buenas tardes porque voy a tener una operación en alburquerque espero que todo salga bien entonces bueno en los últimos de noviembre me empezó un dolor bien fuerte me traza en la espalda pero así, así, pero fuerte, así como si como si me estuvieran enterrando un cuchillo no, pues tuve que hablarle a la ambulancia y me llevaron al hospital pues resulta que traía una piedra pero esta piedra se atoró no sé dónde es que parte del riñón y bloqueó por donde baja la orina y el riñón se llenó todo de líquido de orina y se infectó todo no, pues me puse bien grave ahí en el hospital duré tres días ahí en el hospital luego me transfirieron de este hospital de aquí en las cruces me transfirieron para el hospital de Alburquerque ya me operaron pues yo me pusieron dos mangueritas dentro del riñón que baja hasta abajo hasta la vejiga yo tengo dos cordoncitos también los que están amarrados de la manguera y sale para afuera de mi miembro entonces se complicó todo porque supuestamente iban a poner eso si iban a sacar la piedra cuando operaron pero está todo tan infectado que no quisieron no quisieron sacar la piedra entonces tuvieron que más me pusieron las mangueras he ido a ir en el hospital como casi dos semanas y luego de ahí la semana pasada la semana pasada tuve que ira otra vez para Alburquerque para aquí le dicen el pre-app para registrarse para la operación y lo chequean a uno todo y los hospitales y entonces el el que estaba muy preocupado era el el anestesista entonces dijo que me estaba preguntando un chorro de preguntas porque pues por mi tamaño de lo gordo que estuve y todo eso yo pues si yo me han operado dos veces todo salió bien bueno sobre la anestesia y y ahora ahora me toca la operación y este lo esperemos en Padre Dios que todo salga bien ahora lo que van a hacer es otra vez van a sacarme las dos mangueras van a sacar la piedra la van a deshacer ahí mismo la van a sacar y van a poner una manguera más grande una sola y así voy a estar hasta que hasta que diga el doctor el orólogo pues sí voy grabando cachitos nada la otra vez que fuimos la semana pasada fue un tío mío conmigo no Yo que ese día estaba viendo un fríazo Hijo de las mañanas Pero frío, frío Hablando de frío, ya me dio frío aquí arriba Aquí no me estaba esperando a mi sobrino Porque ahí conmigo No hay que salir Y... No, pues mismo, no, hombre Eso de no saber De no conocer los hospitales grandes, no, hombre Es un laberinto ahí Lo que está bien grandote Yo ya había llamado para allá A la clínica O sea, ahí mismo en el hospital Me dijeron, no, no Si mucho se tarda una hora y media Dije, no, no, está suave No, pues sí, una hora y media ahí Pero de ahí me mandaron a hacer rayos X A otra hora y media y cacho Y luego me mandaron a ir con la anestesista Y ya también otro rato Total, entramos a las nueve Y venimos saliendo a las nueve de la mañana Y venimos saliendo a las cuatro y media de la tarde ¡Hombre! Un laberinto ahí Bueno, para youtubers Ahí voy grabando Cachos Dios los bendiga Cuídense Nos vemos en el otro video Bye Ya, aquí estamos ya Vamos para el hospital Before and after Before and after When you come out, you're going to be walking Aquí estamos No, no, no Aquí está. Quédense, hermano. Esperar. No nos estamos esperando. Llegamos como dos horas antes de... Antes de... De la cita. Pero por qué... Mucha vez se va a estar para agarrar estacionamiento. Y luego... Ya cuando está uno acá adentro del hospital, está el laberinto. Pero no me volaba, dimos, gracias a Dios. Entonces ahora... A esperar. Vamos a ir a dar un volteón aquí adentro del hospital y luego volvemos. Bueno, pues, lo hubo hecho. Yo viendo el ríplico, mi sobrino. No entiendo llamas. Killing my expansion. Es que... No entiendo. No entiendo. todo salió bien gracias a mi padre dios no me va a quedar una noche de observación no me va a quedar 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 Voy a encargar para soltar. I have been a little too high in the air. That was for my convenience in my bath. I'm sorry. I went to smoke. And not having any blood. I got tired of smoking. And so in 88, I quit that. And now you're going to do it once. Well, I know it was. It's amazing how my friends changed. I love them, dear. What? Oh, yeah. The whole circle changes. Man. I almost got to sleep. Yep. I'm going to take my siblings. Yep. 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 Yol Estás preparando Yo no estoy esperando mis ojos Vaya ni a recoger Gracias a Dios Lóbulo, ya me he soltado Quedamos de salida Quedamos de salida Quedamos de salida Independiente Quedamos de salida 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 Chachacha Chachacha Te llame bailando chachacha He? Ya,réechon? No Yo voy a YouTube Y ahí en la casa, gracias a Dios Vamos a quebrar y regresé con Una manguera Una manguera y una bolsa Donde cae toda la orina Tengo que volver otra vez el Martes Tengo que volver a Para allá Martes me van a quitar la La sonda Y ya Para que todo esto Ya con Con el favor de Dios Bueno y todo eso fue mi Mi aventura Bueno, Dios los bendiga Bye